Baúl de los recuerdos Amor, muy sincero, en mi vida te ofrecí Con tanta y volatría en tu amor me consagré Fue grande mi cariño por hacerte tan feliz Dijiste que me amabas y no tengo ya tu amor Y ha sido como el sol, pero algún día volverás No tengo alegría, tengo lágrimas de amor Qué triste vida mía por esta soledad Qué amarga son mis penas, mi alma priega